Al menos 8 personas lesionadas y miles de pesos en pérdidas materiales, dejó un aparatoso accidente entre 4 vehículos registrado a la mañana de este lunes en Morelia. En el hecho que se registró a las 11 horas sobre la salida a Quiroga, unos metros antes de llegar a la desviación a Coincio, se vieron involucrados un taxi con placas 4760 LDB, un Jetta clásico color gris con placas YKB3402 del estado de Veracruz, una camioneta pick-up con placas GM83177 de Guanajuato y un Chevy Monza color blanco con placas 5954 LSM de Michoacán, este último al parecer el responsable de la carambola. Como resultado de la colisión entre las 4 unidades motrices, 8 personas resultaron lesionadas, 3 de ellas de consideración, por lo que se requirió la presencia de varios cuerpos de auxilio para trasladarlos a recibir atención médica a hospitales de la capital michoacana. Al lugar arribaron peritos para realizar las investigaciones que permitan esclarecer las causas irresponsables del accidente. Para Coasar TV, Sandra Saenz.